Ya me han dicho que es buena para nada y que el aire que despido es la de más Me han clavado en la pared contra la espada y me han brindado todas las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero, a la izquierda no me vas Quiero, quiero, quiero en ti Quiero, quiero, quiero en ti Lobo, lobo encima, hasta que Dios diga ¡Vamos! Voy a llegar muy alto, vamos a hacer un anhelo Salud y dinero, nací para ser el primero De camino a la meta, voy a romper el hielo ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Let's go! Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Son los grandes iguales, únicos, originales Si no le gustan, a mí me da igual Yo me estoy en el corazón, tu mejor es de amor ¡Vamos! ¡Muy!? ¡Vamos! 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 Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Buenos días